hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches como siempre digo soy José María Méndez Ruiz Alias Ribo como ya me conocéis perdón que estaba moviendo la cámara pero me estoy colocando en el taller bueno vamos como siempre digo que espero que estéis bien un saludo a todos y bueno vamos a continuar con nuestro vídeo en este caso vamos a incluir una placa nueva que es la mini 1 de 1 perdón la mini la de 1 mini y en este caso vamos a montarla con un 8266 un esp8266 está la misma versión con la versión esp32 que la vamos a incluir también mañana mañana pondré otro vídeo de esta misma pero con la esp32 bueno como estáis viendo pues es una planquita bastante chiquitita su wifi y bueno tiene unos cuantos pines que cierto es que no son muchos vale pero bueno eso lo vamos a solventar vale eso vamos a poner un amplio lo que son múltiplesores os voy a hacer unos vídeos para múltiplesores de pines analógicos pines digitales y pines PWM para que podamos tener pines suficientes no os preocupéis bueno ahora pondré esto aquí como ya sabéis esto por aquí esto por aquí y ahora pondré la placa y soldaré los pines claro lo tengo todo soldado y a colocar la pro autoboard pues os vuelvo a poner el vídeo continuamos explicando un poquito esto que es la primera toma de contacto que tenemos con esta placa venga voy a parar y voy a soldar bueno pues ya estamos de vuelta al final me he encantado por esta esta placa es igual que la otra que os he enseñado la tengo por aquí mira estos son dos fuentes de regulación de voltaje te permiten entradas de 9 a 18, 9 a 15 según una u otra y os permiten salir de 5 volt y de 3 contres vale además permiten hasta 800 miliamperios con lo que para la mayoría de las cosas que vayamos a hacer pues tenemos de sobra yo utilizo una u otra según tenga más espacio o menos para hacerla por otro botón mira ya tengo los puentes hechos aparte de soldado evidentemente tengo los dos puentes para el voltaje vale y es para que funciona pues bueno pues simplemente bueno que esté apagado enchufamos ahí lo tenéis veis no para no mantiene el encendido es simplemente esto os dice que tiene el voltaje evidentemente si estuviéramos haciendo algo con ella pues funcionaría vale bueno cositas que os tengo que explicar veréis el tema de los pines lo decía antes son pocos pines vale realmente creo que pios tenían me parece que quedan 8, 2, 4, 5 en un lado 5 y 6, 6, 5, 11, perdón 11, 11, si 11 tiene 11 pines tiene un solo converso analógico digital con lo que se nos quedaría corto pero bueno tiene la ventaja de que tiene en un lado tiene el I2C y en el otro lado tiene también el SPI con lo que podemos ampliar sin ningún problema los pines como yo decía y bueno haremos unos prototipos con expansores de pines para que no tengamos problemas ¿de acuerdo? bien poquito más que contaros en este caso lo estoy alimentando con 5 voltios podría alimentarlo también tengo 3 ¿vale? pero en este caso como utilizo estas plaquillas para sensores y cosas de ese estilo pues trabajamos en 5 voltios ¿de acuerdo? en el siguiente vídeo que haga sobre ella os enseño a hacer diferentes formas de alimentarlas con fuente de alimentación, con baterías, con pilas, etcétera, etcétera ¿vale? ya en el siguiente vídeo de este os lo explicaré y poquito más ¿vale? estará simplemente en una primera toma de contacto para ver cómo funcionaba o luego os haré otro vídeo aparte del voltaje os haré otro vídeo también para que veáis cómo se utiliza en el Arduino IDE y más adelante veremos cómo usarlo también con el Visual Studio Code y el plataforma IOS y etcétera, etcétera ¿vale? bueno si tenéis cualquier duda o cualquier comentario vos me lo hacéis llegada a través de los comentarios del vídeo o ahora a continuación ya sabéis que os enseño diferentes formas de poner en contacto conmigo por aquí es cómo conectamos a la placa a nuestro ordenador para programarla ¿vale? venga amigos pues nos vemos en el siguiente vídeo espero que os vaya todo bien como siempre os digo un saludo y hasta la próxima